Arpa Maestro Arpa la 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 Más allá El sol El padre el dueño de mi alma y de la vida el dueño de mi alma y de la vida El dueño de mi alma y de la vida en verdad Camino con él para siempre Me cuida Es dueño del agua que cura mis heridas Y paso a paso seguiré Y nunca jamás me apartaré Me cuida Y estoy seguro de que pronto vuelves Contigo quiero estar Y he peleado la buena batalla Contigo quiero estar Camino con él para siempre Ay mi Dios Los pensamientos que me llenan y me cuidan Los pensamientos que me llenan y me cuidan Son de Dios Son de Dios Son de Dios Son de Dios ¡Gracias!